A mí me parece muy importante este tema de la denuncia anónima, pero me pregunto si no hay también un conflicto de derechos humanos en cuanto que la persona que es acusada debería tener el derecho de saber quién es lo acusa y con qué bases. Porque también existe el riesgo de denuncias sin fundamento con el propósito de crear escándalo y cacerías de brujas. Claro, lo que pasa es que precisamente hoy es donde entra el trabajo de los órganos internos. El hecho de que se presente una denuncia anónima no significa que en automático vamos a sancionar al servidor público que se está señalando. Tiene que haber todo un trabajo de investigación por parte del órgano interno para verificar que la información que se le está proporcionando es correcta y es un poco como que te dan pistas y te dicen, oye, revisa por acá. Afortunadamente la ley general de responsabilidades le da facultades bastante amplias a los órganos internos de investigación. Entonces nosotros abrimos auditorías, podemos revisar toda la información que haya, hacer requerimientos de información, estamos protegidos con sanciones para quien no nos quiera proporcionar la información que nosotros vamos a dar. Y entonces ese es trabajo ya del investigador, ¿no? O sea, la verdad es que es muy interesante porque abres completamente, o sea, tienes que hacerlo, ¿no? Si a mí me está señalando el servidor público lo tengo que investigar. Probablemente va a ser molesto para decir que el público está sujeto de investigación, eso lo entiendo. Pero no necesariamente quiere decir que vamos a terminar en una sanción, porque él también tiene derecho a defenderse. Yo tengo la obligación de emplazarlo a un procedimiento, de respetar sus derechos, de que tenga un abogado. O sea, no es así nada más que de la denuncia viene la sanción, ¿me explicó? Sí tienes razón en el tema de la identidad en este caso. Y no es un tribunal de linchamiento, es un tribunal de derecho. Exactamente. Y a lo mejor el tema de la identidad de quien te está denunciando en materia de responsabilidad administrativa, Carlos, es lo menos relevante. ¿Me explicó? Claro que tú como servidor público tienes el derecho de saber cuáles son los hechos que se te están imputando. Eso es lo que tú tienes que saber. ¿Qué hechos se te imputan? ¿Cuáles son las pruebas con las que se te está acusando? ¿Me explicó? Pero finalmente quien te denunció es lo menos relevante, ¿no? Por eso funciona la denuncia anónima. Porque ahí el órgano interno toma su parte de autoridad investigadora y autoridad sustanciadora y acusa dentro de un procedimiento y es como llegamos. Pero la verdad es que a mí me parece acertado ese tema de la denuncia anónima porque hemos tenido ya varios procedimientos de esta forma y se han logrado cosas interesantes, ¿no? Que probablemente no lo hubiéramos hecho si alguien no se hubiera atrevido a señalarlo. ¿Me explico? No, y realmente el conflicto entre el derecho que tiene alguien de saber quién lo denuncia y el derecho que tiene alguien a protegerse con el anonimato para evitar represalias, parece que es un conflicto real que eventualmente los órganos de contraloría y otros órganos tendrán que lidiar con ello. Así es. Sí, o sea, sí, por supuesto. Por eso es importante estar constantemente capacitándonos, que la gente con la que trabajamos esté capacitada también en esta materia, estar muy al pendiente de los criterios que está sacando la Corte. La Corte cada vez está sacando más criterios en materia de responsabilidades administrativas. Es una ley relativamente joven, lo explico, pero han estado ya sangriendo por ahí diversos criterios, incluso contradicciones que a nosotros nos sirven, ¿sabes? Entonces es trabajo, es trabajo en todos los sentidos, desde hacer una investigación hasta tener una perspectiva de derechos humanos dentro de tu investigación también, ¿no? Es parte de ello.